¿Sabías que el Arcángel Jehudiel es conocido como el Arcángel del Trabajo y el Esfuerzo Humano? En Salvados de Dios, exploramos la influencia del Arcángel Jehudiel en las actividades laborales y cómo se le invoca para obtener éxito y perseverancia. Únete y suscríbete al canal para descubrir más sobre este Arcángel del Trabajo.